... ...pues muy bien, muy felices, el teléfono no para, es increíble lo que cambia la vida en un momento... ...pero muy felices, encantada la plaza con todas mis placeras más felices que yo, emocionadas... ...y muy bien, muy felices, un apoyo muy grande, un apoyo muy grande a un equipo, a la labor de un equipo... ...supone más energías todavía para seguir mejorando y evidentemente supone lo que está pasando ahora... ...que el teléfono no para, la central de reserva se bloquea y es lo que siempre he soñado y he querido... ...esa alegría que te paran por la calle de la ilusión y sobre todo me decía, nano el frutero... ...no sabes cuántas mujeres cocineras vinieron por aquí que te transmitiesen la enhorabuena... ...porque estamos en un momento que hacemos piña y eso es lo bueno.